Buenas noches tengan todos ustedes. La invitación que me ha causado Oliver Pures para compartir con ustedes una sesión sobre el tema de los procesos especiales. Digamos, yo sé que a la segunda hora van a tener examen, vamos a tratar de hacer una exposición lo más ágil posible y vista fundamentalmente desde una concepción quizás filosófica, quizás de naturaleza jurídica de los procesos especiales. Y por eso me permito tomar cierta casuística que no es propiamente del derecho penal y combinar con algunos conocimientos de filosofía. Hay un autor argentino, Bukai, que refería que en Japón, que está conformado por muchas islas, se desató una pandemia de los monos. Entonces un grupo de biólogos para controlar comenzó a enseñar a los monos pautas de higiene, como lavarse las manos. Lo sorprendente de esto es que en las otras islas, sin haber enseñado a lavarse la mano, los monos comenzaban a lavarse la mano. Y la pandemia fue controlada. Parece un milagro, pero de esa manera se desarrolló ese hecho. Eso lo llaman muchos filósofos como sincrodestino. Ustedes, muchos de ustedes se habrán estudiado con las pautas de los antiguos códigos, procesal civil, procesal, de procedimiento civil, de procedimiento penal. Y ahí había ciertas pases que necesariamente tenían que cumplirse. Digamos, de una manera uniforme, había un orden, un orden establecido que necesariamente sí o sí tenía que cumplirse. Digamos, el primer código de cierta manera postmoderno, si se quiere decir, ha sido el Código Procesal Civil de 1992. Que establece, digamos, lo que muchos llaman una lógica abortiva, en el sentido de que no se siguen esas pautas. Si no hay, de acuerdo a cada realidad, digamos, una aplicación heterodoxa, por decir en algún término, de la normatividad procesal. El Código Procesal Penal, vigente en la mayoría de ciudades nuestras, tiene esa lógica abortiva, ¿no? Eso desde el punto de vista filosófico como que se enfoca como pautas de un derecho postmoderno. La postmodernidad, la diferencia de la modernidad que es orden, es orden del caos. Así, en manera sintética. Y los que, digamos, los autores, los filósofos que postulan esas corrientes, son mayormente franceses. Uno de los más famosos es Michel Foucault, que tiene muchas obras, entre las principales está Vigilar y Castigar, Microfísica del Poder, entre otros. ¿Qué dicen estos señores? Así como la matemática, la física, se desarrolló, digamos, con una lógica de orden hasta bien entrada del siglo XX, comienza a desarrollarse otra corriente que trata de ver en fenómenos del caos, también un orden, ¿no? Porque antes decían, las cuestiones caóticas no estudia la ciencia, la ciencia solo estudia el orden. Y en el derecho también se dijo ordenamiento jurídico, ¿no? De esa manera se habló. Y se estableció así en todas las legislaciones, pautas que implicaban una lógica del orden, ¿no? Sin embargo, eso cambió poco a poco, ¿no? Primero, en nuestro caso, con el Código Procesal Civil de 1992, y luego con nuestro Código Procesal Penal del 2004. Y justamente esa lógica de, digamos, orden del caos, tiene este tipo de procesos especiales, ¿no? Eso es bueno saber, porque, digamos, nos ubicamos y entendemos mejor, ¿no? Porque a veces nos preguntamos, oye, si antes había esto y esto, y por qué ahora tantos procesos tan especiales, ¿no? Aparentemente, sí, una lógica, digamos, entendible, quizás más marcado por la práctica. De esta manera, digamos, los procedimientos penales que regula el Código desde un punto de vista doctrinario son cuatro. De esos cuatro, la presente exposición va a versar sobre los procedimientos especiales, el cuarto punto, ¿no? Vamos a hacer referencia de manera muy ligera a los otros, y de los procedimientos especiales hay siete. De esos siete, vamos a analizar dos. Digamos, al criterio del expositor, los más representativos, ¿no? Vamos a ver enseguida. Los procesos ordinarios en el llamado nuevo Código Procesal Penal son el proceso común, que tiene todas las pautas que conocemos, con la lógica del orden, ¿no? Y el proceso por faltas, que también es un proceso especial. Después vienen las especialidades procedimentales, ¿no? Que se agrupan a su vez en dos subgrupos, proceso por razón de la función pública y proceso de seguridad. Digamos, esto estamos manifestando en un mapán de enfocar y ubicar y contextualizar el tema de exposición. Después viene un tercer grupo, que son los procedimientos complementarios o auxiliares en el nuevo Código Procesal Penal. Ahí se encuentra la extradición, la asistencia judicial internacional, que es muy importante y se hace en infinidad de procesos. Hace poco habrán escuchado que han intervenido y participando la policía Interpol de España, a un pederasta, a una persona que se ha dedicado a la pornografía infantil, ¿no? En todos esos procesos interviene este tipo de asistencia judicial internacional. Si no tendríamos estas normas, no sería posible, ¿no? Y, digamos, este, con realismo regula, digamos, el Código Procesal Penal en estos aspectos, que es de suma importancia. Y tenemos la cooperación en la Corte Penal Internacional, que ha juzgado muchísimos casos, hasta la fecha ninguno de Perú, pero es muy importante también. Y entrando al tema de exposición, como decíamos, se encuentran los procesos especiales, ¿no es cierto? En ellos encontramos siete subgrupos, ¿no? El primero que lo vamos a abordar y vamos a analizar es el proceso inmediato. El segundo grupo es, o sección, es el proceso por razón de la función pública. Estos tipos de procesos especiales están en el libro quinto del nuevo código. O sea, no es necesario que lo apunten porque ahí está detallado todo lo articulado, ¿no? Y nosotros lo nombramos para centralizar el tema de exposición. El tercer grupo son los procesos de seguridad. El cuarto, procesos por delito de ejercicio privado de la acción penal, lo que llamamos la querella. Acá también tiene su desarrollo normativo. Un quinto grupo, los procesos de terminación anticipada, muy importante en la práctica. Un sexto grupo, los procesos por colaboración eficaz, que también es el otro proceso que esperamos desarrollar y analizarlo. Y un séptimo grupo, el proceso por faltas. Analizando ya, digamos, específicamente un tipo de proceso, que es el proceso de inmediato, podemos decir que entre sus características está que suprime la fase de formalización o continuación de la investigación preparatoria. Como decíamos, si antes había un orden necesariamente, acá hay incluso saltos, ¿no? Y este proceso, una de sus características es que suprime la fase de formalización o continuación de la investigación preparatoria. Esquematizado, así aparecería el proceso, ¿no? Saltamos a la acusación y ahí vemos las otras características. Otra característica importante es que se aplica a todos los procesos, ¿no? Digamos, en otros procesos especiales hay una numeración taxativa a qué delito se aplica. En este caso es general, ¿no? Números apertos a todos. Proceden en supuestos taxativamente señalados en el Código Procesal Penal. Son todos. En el caso de pluralidad de imputados se exige que estén implicados en el mismo delito. Y en su caso se deja cualquiera de los supuestos por la procedencia de juicio inmediato. El proceso inmediato tiene supuestos. Y ahí encontramos que procede al pedido del fiscal en los casos siguientes. El primero, cuando ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito. Digamos, flagrante delito, digamos, para un tratamiento técnico tiene ciertos debates en determinados casos, ¿no? Sobre todo en delitos contra el patrimonio. Y para precisar cuando es flagrante delito es ya la casuística la que nos, digamos, nos enseña más detalles, ¿no? Otro es cuando ha confesado el procesado la comisión del ilícito. Y el tercero, cuando hay elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares que sean evidentes. O sea, acá encontramos para la aplicación del proceso inmediato tres supuestos. Y los tres coinciden en que de una manera, digamos, plena está acreditado el ilícito y acreditado la comisión del ilícito. Y los tres coinciden en que de una manera, digamos, plena está acreditada el ilícito. Como decíamos, los procesos inmediatos proceden en tres supuestos, ¿no? Digamos, desde un punto de vista procesal. Sabemos que se aplican a todos los delitos y proceden en tres supuestos. El primero es el flagrante delito, que, digamos, hay que precisar casuísticamente en cierto tipo de delitos que es complicado. El segundo es cuando el mismo procesado ha confesado la comisión del hecho. Acá hay que tener bastante cuidado porque, digamos, a veces las personas por proteger a un tercero, confesan que son los autores, ¿no? Nosotros en nuestro trabajo profesional tuvimos la oportunidad de participar en procesos que tenían que ver con un dueño de una aerolínea que está en penal ahorita, de Aerocontinente, que todos saben, ¿no? Y, este, digamos, las personas que trabajaban para él, este, haciendo ciertos actos, contaban que en un principio cometían, este, bastantes homicidios, bastantes hechos para sentar su dominio en la zona de influencia. Y era esa misma persona la que lo ejercía, ¿no? Sin embargo, este, tenía 20 personas que se autointupaban, ¿no? Yo he sido, porque sabía que, digamos, tenían todo comprado e iban a salir, este, libres, o si no iban a pagar una condena muy, este, benevolente, y al final, este, digamos, no iban a tener muchos problemas, ¿no? Y en este punto, en este supuesto, tendría que uno en la práctica tener, este, esa, esa falta de investigar que efectivamente hay una confesión sincera de la persona en que ha cometido el delito, ¿no? En todo caso, este, viendo elementos de convicción, este, indicios que acrediten eso, ¿no? Para evitar, digamos, un, este, fraude a la ley. Y el tercero, como decimos, son los elementos de convicción acumulados que hagan evidente la convicción de derecho. El procedimiento relativamente sencillo, no sigue todas las pautas de las bases del proceso, que seguramente en este diplomado han, este, han sido enfocados por otros autores. Y, este, hay un requerimiento del fiscal del proceso inmediato, traslado del requerimiento de las partes, y una resolución después admitiendo o rechazando el requerimiento. Es apelable con efecto devolutivo, y notificado el auto de incoación del proceso, inmediato el fiscal formula acusación. Bueno, podemos haber escuchado y leído por informaciones que en este tipo de procesos, hasta un día se llega a condenar a procesados, ¿no? Como experiencia también de vida, proceso, en muchos casos, sobre todo cuando se atenta contra la indemnidad, el menor edad, indemnidad sexual de menores de edad, los autores, admite, ¿no? Y si está rodeado de todas las garantías del debido proceso, sería bueno, digamos, desde una perspectiva de seguridad de la ciudadanía, tomar los recados para que ese dicho, digamos, esté dentro del proceso, ¿no? Como medio probatorio. Porque después, cuando ya le asesoran, y le abran, ya niega, y en muchos casos es difícil de probar. ¿No? Porque cada delito tiene sus detalles. Y en estos delitos, no es tan fácil de probar. ¿No? En algunos, relativamente, es fácil, pero en este tipo de delitos, específicamente, es bien difícil de probar. A pesar de que existen pruebas de pericia, de psiquiatría, de medicina legal, tienen muchos detalles cada una de las pruebas. Recibida la acusación, se remite, como decíamos, el actuador juez de juzgamiento, que indique el auto de juiciamiento, incitación a juicio. Ahí vemos esquematizado el procedimiento, fiscal, requerimiento, juez de investigación preparatoria, fin de diligencia preliminar, hasta 30 días de la formalización de la investigación preparatoria. El juez sigue en tres días. Fiscal acusa ante el juez de investigación, juez de juicio, y luego el juzgamiento. ¿No? Vamos a pasar de... Vamos a pasar de... Otro proceso especial de importancia y, digamos, representativo, de los siete, hemos seleccionado dos, el proceso de inmediato y el proceso de colaboración eficaz. Es este tipo de proceso, ¿no? Acá, digamos, ante qué realidad nos encontramos. Si ustedes ven nuestra economía al año 60 y hasta los décadas de los 90, teníamos, digamos, una economía relativamente autárquica, nacional, y con un producto bruto interno que, digamos, mayormente no se había movido, alrededor de 35 mil millones de dólares. ¿No? Pero cuando la economía nacional, este, se integra al mundo, y ahora se viene integrando, este, y está en esa dinámica, digamos, se mueve más dinero y también se cometen más ilícitos, ¿no? Si antes, digamos, había, este, delitos como lobo, incidio sobre todo, y eso tenía gran incidencia en ese tipo de economía, ahora aparecen otros delitos, ¿no es cierto? Este, no sé si alguien tiene una idea de cuánto se mueve por minería ilegal, que es un delito recientemente tipificado. No sé si alguien me puede decir si tiene una idea de cuánto es el monto del dinero que se mueve en términos aproximados, ¿no? De acuerdo a la Sociedad Nacional de Minería, estamos hablando aproximadamente de 4 mil millones de dólares de movimiento de minería ilegal. Y para minería ilegal, hay una sola persona que actúa como autor de ese ilícito, como en el robo, quizás como en el homicidio, quizás como en el hurto, imposible, ¿no? Estamos hablando de organizaciones que utilizan la estructura de las empresas, ¿no? Su organización es tipo empresarial, y eso se llama criminalidad organizada. O sea, si hablamos de proceso de colaboración eficaz, estamos hablando de criminalidad organizada, necesariamente. Si por minería ilegal se mueve 4 mil millones de dólares, que es un montón de plata, la ha duplicado incluso al tráfico ilícito de drogas, que también es fuerte. En el Perú calculan que se mueve por tráfico ilícito 2 mil millones de dólares. Ojo, en el primer gobierno de Alan García, los narcodólares, de cierta manera, salvaron a la economía peruana. Y muchos bancos, los mismos bancos del Estado, tenían sus agencias en esas zonas cojaleras. Sin embargo, en ese entonces, no era ilícito. Por ejemplo, otro ilícito así representativo, ¿cuál es? es vinculado a ese tipo de manejo, entre comillas, sucio del dinero. ¿Cómo se llama? Lavado de activos. Lavado de activos. Lavado de activos es un tipo de delito que existía en el siglo XIX, en la mitad del siglo XX, o es reciente. Es reciente. Ningún código nacional lo ha tipificado en principio. Posteriores reformas al tipo del tráfico ilícito, incorporaron esa figura. Y después, con bastante conjuicionismo, esa figura de lavado de activos, que en muchos casos se vinculaba exclusiva y estrictamente al tráfico ilícito de drogas, se tipificó como recetación, como si fuera un delito contra el patrimonio. Y obviamente que tiene más implicancias, ¿no? Y el lavado de activos mueve también más que la minería ilegal y más que el tráfico ilícito. Si estamos hablando de esos tres ilícitos relativamente representativos de una sociedad no capitalista ni nacional, sino que son unos delitos vinculados a una economía internacional, ¿no? Porque eso no se puede perpetrar cuando hay un país aislado y que vive su propia realidad, ¿no? Eso se perpetra cuando hay una economía internacional, ¿no? Pero el lavado de activos tiene sentido cuando hay integración al mundo, al capital financiero. Sin eso no hay ningún sentido. Y estamos hablando también de por lo menos 10 mil millones de dólares, de acuerdo a los cálculos. Todo el mundo alguna vez ha comprado video, CD, o algún elemento que viola contra derechos de autor, ¿no? O no es así. En ningún país del continente hay algo parecido a polvos azules en Huerbueco. O sea, al frente del Poder Judicial, al costadito de la medicina legal y de todas las instituciones del Estado. Y ojo, que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con otras naciones combate severamente esos actos contra derechos de autor. Y ahí estamos hablando en promedio de acuerdo a los especialistas de 1.500 millones de dólares que implica todo ese movimiento, ¿no? Si teníamos el Código de Procedimientos Penales con su regulación de 1940, ¿podría enfocarse y combatir esos ilícitos? Digamos, con sentido común, imposible, ¿no? Ahora, muchos de estos procesos, este, digamos, como que se han insertado en el ordenamiento jurídico nacional también a la par de la dinámica internacional, y ha habido bastante interrelación, no es que se trae de un país y se lo debemos a ese país. Por ejemplo, el lavado de activos, la primera ley es una ley de bancos de Norteamérica de 1976, porque fracasó esa ley y era una nueva ley de 10 años después. Y los mismos norteamericanos lo reconocen. la primera ley de lavado de activos es de Estados Unidos de 1986. La nuestra es de 1992, ¿no? Casi, este, seis años posterior a la primera ley, este, de lavado de activos. O sea, relativamente, digamos, ahí es, eso, lo que decíamos en el principio, esos introdestinos, ¿no? como que sin darse cuenta aparente, este, repercute en todos los países, ¿no? Como los monitos que se lavaban a mano y se salvaban de comer, acá también, este, aparece en la ley y en otro sitio y se va mejorando, ¿no? Hay retrocesos y hay avances, ¿no? Este tipo de proceso de colaboración eficaz tiene que ver eso, con la criminalidad organizada. Doctor, si en cierto se habla de la minería ilegal, también sería pertinente hablar de la minería ilegal, porque nadie sabe cuánta cantidad de oro se va con el nombre de plomo, porque nadie controla esto. O con el nombre de cobre se va en todo el oro del Perú. Entonces, ahí también hay elusión tributaria y tantas otras cosas. Claro. Hay, este, digamos, en general en nuestras instituciones de control, este, cierta permisividad, porque a veces, digamos, en el derecho, uno de los doctores que enfoca con más claridad para su aplicación tiene que ver el tema de la norma, pero también el tema del poder, ¿no? Ese es un vocal de España y del Tribunal Constitucional y que creó una universidad en España, Carlos III, se llama Gregorio Pérez Barba. Él, este, enfoca el derecho con una cuestión de derechos, pero también de poder. Y yo les enfoco un tema concreto que a mí me ha tocado vivir en infinidad de oportunidades. Al hueco no se podría ingresar en una hora, digamos, de un horario laboral, a las 12, a las 9 de la mañana, porque aparece una turba y habría, este, una conmoción social con muertos y heridos, ¿no? Y sin embargo, al hueco, a corvos azules, a malvinas, por lo general al mes interviene tres, cuatro veces para hacer, este, operativos, pero en horas de la madrugada, ¿no? Porque desgraciadamente el Estado no tiene tanto poder como para hacer frontalmente un combate, ¿no? Digamos, esa es una realidad palpable y si enfocamos, digamos así, este, el tema de la minería, son poderosos. Los contratos leyes, por ejemplo, los contratos leyes, permite la erosión tributaria y tantas otras cosas con el cuento de que les favorece a estos capitalistas la seguridad tributaria y la seguridad jurídica que ellos exigen a un Estado en un flujo. Claro, esos temas son, este, que tienen que ver con la capacidad del Estado para hacer prevalecer la ley, digamos en términos generales, ¿no? Y, este, estamos viendo entre las características de la colaboración eficaz que se trata de un procedimiento simplificado con base consensual y premial. Digamos, desde que se creó el derecho penal era un derecho que castigaba, ¿no? pena, punición, ¿no? Ese es uno de los creadores del derecho penal moderno, es César Becaria, ¿no? Derecho como pena, punición. Y también este aspecto de, este, consensual y premial aparece con fuerza, este, la última parte del siglo XX, ¿no? ¿En qué sentido? En que, digamos, la filosofía postmoderna también pone bastante énfasis en la eficacia y en la eficiencia, y en la eficiencia. O sea, es bonito hablar, es bonito, este, plantear grandes retos, grandes objetivos, pero también eso tiene que ir con resultados concretos, ¿no? Y este tipo de procesos busca ser eficiente y eficaz, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? Sabiendo toda una corriente de pensamiento y también con incidencia en la práctica, lo que se llama derecho premial, ¿no? De cierta manera, premiándonos, ¿no? No solo castigándonos. Oye, si tú me das datos de, este, una banda delincuente de los cabecillas y me ayudas a esclarecer, este, y combatir a la criminalidad organizada o una, o una negociación entre el fiscal y el, el informante colaborador, se puede inclusive, digamos, perdonar la pena, ¿no? O si no, disminuir. Y hay una serie de mecanismos que permiten, digamos, negociar al fiscal con el, con la persona que quiere colaborar con la justicia, ¿no? En Estados Unidos este aspecto premial está bastante desarrollado y nos parece que va por el camino correcto, ¿no? Inclusive, solucionaría muchos problemas de financiamiento, de aumento de salarios, todo. ¿Cómo así? Les explico. En Estados Unidos, el derecho penal, en principio, no es netamente punitivo ni primario.